Te han hecho una pregunta, ¿sabes si eres un viejo de estar junto y corre? Gracias. Esquadra de la Seguilleta y María. S'home que va a feina, en la seu puny, pillant allà a l'orúfa que de la puny. ¿Qué es? Picoch. Ya de molt. Y no prea, no me lo tengo. Voy. ¿Ahora? ¿Qué te ha hecho? ¿Abajo, abajo, abajo, más allá del frío, en las ramas? ¿Qué te ha hecho? 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 Do pinchado, acá lo y real. ¿Qué te has hecho? 14 combien. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te está hecho? ¿Qué te ha hecho? 5 6 7 8 9 10 ¿Sabía qué es lo que falta? Yo sí que lo sé Aquí en momentos os sabrán Ahora dirán, ostras sí, es bueno Sombrera Ja, 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 ja Adiós Fins Una, otra Tiene 5 segundos para imaginar 5 segundos Si no se le ha ocurrido nada tendría que mirar menos la televisión 5 segundos para imaginar 1 2 3 4 5 Si no se le ha ocurrido nada tendría que ver mirar menos la televisión 5 segundos para imaginar todos los ojos que salen aquí son de esta habitación o sea, las gafas las gafas estaban aquí después yo estaba aquí o sea, el espejo aquí y si pongo por ejemplo 5 segundos para imaginar 5 segundos para imaginar 3 4 y 5 si no se le ha ocurrido nada tendría que meterse en un manicomio porque estaba chupado y se le ha ocurrido nada bueno, lo voy a hacer mejor así son bastantes efectitos, muy fáciles pero creo que podríamos seguir haciendo otros juegos Empezamos este juego, tetra, ahora se ve bien, pero en el momento vamos a hacer otra, tendrán que adivinar la longitud de una cosa, primero empezamos por solo adivinar el peso, eh. Allí tenemos la balza, y la primera cosa que vamos a pesar será eso de allí, ¿lo ven? Eso, el metro, como se trata de metro, la longitud del metro, pues va a ser el peso del metro, ha llevado el metro. No, no será menos de 100 gramos, ni más de 300, eh, vale, quien se tiene 5 segundos, no, 2, 3, 4 y 5, vale. No, está equivocado, no sé si, son 225 gramos, vamos a averiguarlo. Vamos a poner un poco más atrás, ¿lo ven? ¿Vale? Ahora vamos a poner otra cosa. Seguimos. La distancia distingue. La distancia distingue. ¿Lo ven? No, ahí no el boli, no. Ahí no, ahí no. La que pasa es que parece que André. Ahí no, no. La distancia distingue. Bien, ya está listo. Más o menos me he hecho eso por mi mano. Eh. Le pondré en su sitio ¿Cuánto es? Ahora ya lo voy a averiguar Ya vas a hacer No era más de Quinto y menos De diez Una pista muy mala Muy mala A qué pasa Trece y medio De Valgia Era trece y medio Casi se ha acertado Casi, pero no lo ha hecho Porque le ha faltado El médico Dios Hasta otro hora Antes de ir El peso de una estatua La estatua del hombre que peca Con la mano Encima del hielo O sea, es esta Ahí la tiene La sobre los Vamos A probar Eh, miren Ya la tengo Miren Este plástico Dentro tiene plástico Y Tiene como un baño de hierro Creo que algo así O sea, o sea, algún tal Vamos a verlo Yo voy a verlo No más de un kilo Ni menos De medio De medio De medio De medio Ni menos De medio Kilo Por ahí va la cosa Pero no No, no, no Quiero verlo Ahí está Encima de la punta Son Son Aquí va a ser el completo Tiene que ser el tercero 700 gramos No hay gramos Bueno Era 700 gramos ¿Habas entendido? Vale Esto se ha enrollado Ya, ya, ya Ya portamos Eso soy yo Ya, ya saben Compre Mi sintoma Mi son Compre Con nada Adiós No hay gramos ¿Han mirado? No, todos Con el ven Pero han mirado Y vamos a llave Con el traco Con esto No, en España Verdad Tenemos Un barco Miren Donde lo vemos Nosotros Grandioso Hoy Ha llovido Lo ven Toda esta Esa Amojada Y está el sol Qué maravilla Lo ven Está saliendo Y ahí tenemos Voy al teléfono Perdón El sol Han llegado por teléfono Porque se ha quedado Churísimo Una maravilla Esperamos Que ahora salga Ahí está el sol Con dentro Las nubes Bueno Ya sale Creo No, se esconde Está ahí se dice Cacho nube Qué maravilla Tendremos Un poco Un poco Esto Ahí sale Creo Ahí está Antena Yo creo Que sale Ahí está Toda la terraza está Así Aquí Nosotros También Tendremos La Navidad Y Vamos a enseñar El Belén Y también Vamos a ir a enseñar El árbol de Navidad Y algunos Ardonitos Que habrá Por ahí Vamos Venga Es mejor Que Iremos caminando Y probaremos No hay caminando Espero que no se maree mucho Yo creo que parar No me he movido mucho Aunque no hay luz La encenderemos A ver Una de las cosas Que hay aquí Es este adorno Y otro de los adornos que hay Es Ese de allí Y hay muchos más Voy a bajar la luz Y nos vamos Ballesta Ballesta Cinco belleza Lo voy a saber Lo más bello De los árboles Que habrá Y que hayan visto Uno Dos Ayuda Qué hermosura Lo ven? Miren Lo ven? Como es decir Y se acaban Para que lo vean mejor Bueno Vamos a abrir Lo pelé Ahí vamos Vamos a desinzupar Adiós Es mejor que pare ahora Porque tengo que Hacer unos maniobres Para abrir esta puerta Aquí Algunas flotas Lo ven? Vale? Paro Pero no se lo se dan cuenta Hasta dentro De Un segundo Hace tiempo de nieve Estos ruidos Son de las horas Abro un poco Esto y yo Un segundo Encomodado No se que está Aquí tenemos un pastor Un señor con su baza que está tirado por el suelo, otro pastor, un comercio que también se ha caído por el viento. Hay que hacer algunos arreglos pocos muy chilejosos que se han caído. Voy a recargarlo. ¿Qué es un basura de ti? Ahora lo veremos mejor. La vaca, José, el niño Jesús. Ay, perdón, 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 perdón. Ahí tenemos la vaca, la Virgen, el niño Jesús y San José y el asnito. ¡Qué bonita! Y aquí encima, con adorno, miren qué tenemos. ¡El gallo! Venga, vamos a ver. Ahí tenemos un pastor que va con sus gallinas. Pues bien. Y también los tres Reyes Magos. Ahí tenemos uno. Tenemos dos. Y tres. Vamos a darle un plano chulo al extremo. Vamos. A ver. Esto es el mismo agua. No tenemos aún el monje. Ahí tenemos... Alguna casa. Quizá habrá caído también por el viento. ¿Eh? Ahí tenemos... Un molino. Voy a caer por aquí. Oh, otra casa. Con su pozo. Y luego. Anda. Y ahí ya pasé con sus ovejas. Y también tenemos a dos pastores. Y, 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 y. Por aquí. Por ese lado hay un pastor con su hueca. ¿Lo ven? No. 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 Gracias.